Y desde que hora están recogiendo basurita De las 8 de la mañana ¿Cuántas mamitas? La verdad no sé, las otras están en el parque Ah, están por grupitos Sí señor Estamos en la inspección San Roque Sí señor Por ahí observamos las otras mamitas que por esta vía están recogiendo toda la basurita Vamos a soñar que entonces ¡Buen! Una parada ahí sí, sí dijo La verdad Hay que ahí meto la pata Bueno, que recojan todo Una semana ya he encontrado lleno ¡Buenas! 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 Las otras plataformas de Okurapa Digital Como cultura, educación, agricultura Y nos acompaña el señor presidente El presidente del consejo 2020-2023 Precisamente el presidente para la vigencia de 2022 Don Héctor Buenos días Buenos días, Cristo Un saludo para usted, para Okurapa Digital Para todas las personas que nos observan por este medio Gracias por hacernos la invitación Para que los cibernautas O porapenses y de algunas otras partes Que les gusta venir a el Pesebre del Huila Pues se entere que hace la comunidad de San Roque Y cuéntenos, yo miro aquí en la Fuente Viva Una cantidad de niños Pues que están haciendo ellos con unas mamitas Que también podemos observar aquí en segundo plano Cristo, en el día de hoy tenemos un día de trabajo Aquí en el parque Al igual que toda la comunidad Tenemos una minga sobre la vía Que conduce al municipio de la Argentina En este momento aquí tenemos a las señoras A las mujeres que están haciéndole aseo a la fuente Y están, están sembrando jardín Mire, Christopher, como usted lo puede ver Se está sembrando jardín en el parque Con tal vez de mantener este parque vivo, bonito O sea, hemos tomado la determinación, Christopher De mantener, embellecer nuestro parque En el centro poblado de San Roque Y esta flor es muy bonita ¿Sabe el nombre de la especie de esta flor? Bueno, es que le voy contando Señor presidente del consejo Y residente en la expresión San Roque Que ello es muy importante Porque pues en la ropa, apagital cultura La idea es que el monasterio Siga siendo muy visitado por turistas Y pues claro que el parque principal De San Roque, miro que va a tono con esa propuesta Aquí observamos más jardín Buenos días La mamita, vamos a ver si ellas nos dan el nombre ¿Cómo se llama la especie de matigas que están sembrando? Anturios Anturios Té Anturios y qué? Té Té Bueno, cuál es el té? Ahí sí me coge Este es el té Este es el té Ajá Y crece más o menos El cubre El cubre El cubre Para todo esto La idea es que haga todo el borde Ajá, todo el borde Y desde qué hora están aquí en el parque De las ocho de la mañana Este es el anturio Este es el anturio Ocho de la mañana Anturio Bueno, aquí las mamitas Ellas son más expertas en el nombre de las especies de jardín El anturio Jajá A todas las personas que les gusta venir al monasterio Buenos días Buenos días Pues mira, ahí está la capilla de la inspección San Roque Y que les voy contando un dato Cuando son las fiestas del patrono San Francisco La capillita del monasterio es muy modesta, muy pequeñita, es el término más exacto, razón que la fiesta, la Eucaristía concretamente, pues se hace en la capilla de la inspección San Roque, la que están viendo de fondo, porque está más grande e incluso se ha ampliado. Que les voy contando ese dato para que pues cuando sea la fiesta del Patrono San Francisco, pues puedan venir hasta la inspección San Roque a esta fiesta y a la confesión. La gente viene Oporapa al monasterio, mucho por la confesión, la confesión, ahí a la gente le encanta confesarse con los brailes, porque eso es como un consejito, una consejería, es como un lavadero de ropa, usted viene cargadito, cargadita, lo que sea y acá usted se va livianito. Mira las mamitas, las mamitas muy juiciosas, estos son pinos, ¿verdad? Los pinos, ¿cuántos años tienen estos pinos? Aproximadamente unos 10 años, sí. Aproximadamente 10 años, bueno y cuando ellos van creciendo no se van sintiendo como muy estrechitos entre ellos. Ah, ustedes los mantienen podando para que ellos no sufran estrechez, porque sí, los miro juntos. Bueno, esto es lo que le podemos compartir, este momento le podemos compartir hoy 25 de noviembre, desde el parque principal de la inspección San Roque. Esta es la vía turística para venir al monasterio, ahí en la parte, las personas que nos pueden ver vía digital YouTube, en la parte superior del video está apareciendo un link, cómo llegar al pesebre del Huila desde la terminal de Pitalito, está literalmente todo digitalizado para que ustedes puedan llegar sin ningún inconveniente, hasta este lugar, que es la inspección San Roque, el centro de la inspección San Roque, en el pesebre, el hermoso pesebre del Huila. Vamos a continuar mostrándole el resto de la vía. Antes de irnos, mira, a ver, una mamita que me diga este jardín, ¿cómo se llama este jardín? ¿Quién se ha sembrado acá? ¿Esta es como se llama? ¿Suculenta? No. ¿Vedriosa? Yo no sé cómo es el... ¿Esa que se vea? ¿Cómo? Lea. Guineas. Guineas, bueno, acá... Nos cuenta Mauro, Mauro nos cuenta que son guineas. Cuando vengan al pesebre del Huila, ojo con llevarse en esas maticas, ¿no? Porque... Ahí hay rosas. Porque, pues, la idea es adornar el parque. Por acá, por acá hay otras matitas. Estas son rosas. Bueno, están recién sembradas, por lo que ven así, pero son rosas. Bueno, ahora sí avanzamos para otro lugar que hace parte de este emblemático lugar que es la Inspección San Roque. La noche del año nuevo me cambió los calzoncillos. Ya llegó la Navidad, a fermentar los ciguillos. La noche del año nuevo me cambió los calzoncillos. Voto los que tengo rotos, me pongo unos amarillos. Voto los que tengo rotos, me pongo unos amarillos. Estamos un poco más arriba del monasterio de la Cruz. El emblemático pesebre del Huila, concretamente la Inspección San Roque. Un poco más arriba del monasterio de la Cruz. Nos dice el señor presidente del Consejo para la Vigencia 2022 en la finca del señor Omar Mota. Agradecemos ese gesto que tiene con la comunidad. Y con las mamitas que han madrugado para organizar aquí lo que es los alimentos. Mira, aquí muy característico de ellas para que la olla no asegurar la comida, que no se voltee. Han hecho ahí un huequito en la tierra. Las mamitas. Por aquí, ¿quién nos dice qué están cocinando? Por acá, ¿qué están cocinando? Un zancocho que lleva carne de red, lleva yuca, plátano, papa, zanahoria. Mucho amor por las mujeres que están aquí y se les agradece a todas ellas. Bueno, ahí ya, la mamita, regálenos su nombre. Blanca Mota. Doña Blanca Mota. Nos dio rápidamente el menú. Para hacerle dar ganas a los que les gusta tirar pueblito, a los que les gusta tirar rinca. Mire, aquí se están preparando unos alimentos para toda la gente que está en la vía. Vamos a preguntarle al señor presidente del Consejo de la Vigencia 2022, don Héctor. Estamos en la vía departamental. A ver, ubiquémonos por aquí, que es de la contraluz. ¿Qué están haciendo las personas oporapenses, concretamente en San Roque, en la vía departamental que conduce a Oporapa con el municipio de La Rentina? Hola, Christopher, esto, como ya le comentaba anteriormente, pues hoy la comunidad de San Roque hemos salido a la vía a hacer un trabajo de mantenimiento de cunetas, de reparación. Aquí tenemos, pues, la zona donde se están haciendo los alimentos. Estos alimentos que se están haciendo, Christopher, son aproximadamente para 100 personas que hay trabajando sobre la vía. Entonces, pues, agradecerle a cada una de las mujeres que han venido, como decía doña Blanca, con mucho amor y esfuerzo a prepararnos estos alimentos para el almuerzo. Señor presidente, y la parte dura, ¿quién puso los alimentos, fondos, ahí cómo se hizo para ti? Esto es netamente comunitario, esto es netamente organización del Centro Poblado de San Roque, de la Junta, de toda la comunidad, porque aquí está involucrada toda la comunidad. Entonces, entre todos se hace la, se busca la forma de hacer el compartir y de esa manera, porque acá no tenemos apoyo de ninguna otra organización que no sea la comunidad de San Roque para estos trabajos. Usted me decía fuera de cámara, mientras que veníamos en su moto, que es para conservar la vía, porque ya la gobernación del Huila, en el gobierno del doctor Luis Jorge Duzán, creo que es el nombre, Luis Enrique Duzán, ya se le ha hecho un mantenimiento. Cuéntele a la comunidad digital un poco esa parte. Esta vía, hace aproximadamente unos tres meses, se le hizo una reparación por parte de LIMBIAS, de apoyo de gobernación, y como usted mira, Cristófer ha quedado en muy buenas condiciones. Entonces, la meta de nosotros, que vivimos acá en el Centro Poblado de San Roque, pues es mantenerla, ya que esta vía, pues es una de las vías que generan el desarrollo para nuestro Centro Poblado, porque por aquí transita la gente que va para la Argentina, para La Plata, los que vienen de estos municipios para Pitalito. Entonces, eso es desarrollo para nosotros también, Cristófer. ¿Cuántas rutas comerciales hay más en promedio? Hay desde el municipio de La Argentina hasta el municipio de Pitalito, usando la vía departamental, por supuesto que atraviesa el municipio de Porapa también. Aproximadamente, Cristófer, aquí pasan cuatro rutas de Costa La Boyana, dos de La Pony Express, o sea que acá tenemos un súper servicio público, acá no bregamos para el transporte, Cristófer. Ahí están los datos que nos ofrece el señor presidente de la corporación del Consejo 2020-2023, pero concretamente el señor presidente de la vigencia 2022. Vamos a avanzar ahora a un lugar más específico donde está la gente trabajando en la vía. Vamos a avanzar ahora a un lugar más específico donde está la gente trabajando en la vía. ¡Gracias!